15 L L L L Hola chicos Primero Quería darles las gracias Porque ya alcanzamos Los 16.000 suscriptores Y Bueno, hace casi un mes Creo que habíamos alcanzado Los 15.000 Así que fue super, super, super rápido Y les quería Agradecer Me han estado pidiendo Muchísimo que Les haga un video Explicando el tema del Reiki Y yo lo había prometido Así que Lo quiero hacer explicando Todo el tema del Reiki Este es un plano super distinto Al que estamos acostumbrados Pero Bueno Quería probar Un plano diferente Al de siempre Estoy sosteniendo La grabadora con la mano Así que espero que Que esté todo bien Porque estoy encima de mi cama Y por ahí está mi A ese lado está mi gato Si es que lo pueden ver En algún momento del video Bueno Bueno, voy a estarles leyendo Un poquito del Reiki Pero Primero Quiero explicarles Que el Reiki Es Energía Universal O sea Es la energía Que nos rodea Y bueno Una sesión de Reiki Es Una persona ¿Cierto? Canalizando El terapeuta de Reiki Canalizando Esta energía Universal Y Pasándosela Al paciente Como ustedes Algunos de ustedes Probablemente saben Tenemos Siete chakras principales Que son como Como aplicar Los Pequeños puntos De Energía Que están Distribuidos En nuestro cuerpo Entonces Al hacer una sesión de Reiki Estos chakras Quedan Alineados Por así decirlo Aunque bueno Los chakras nunca se desalinean Sino que Se Bajan de vibración Empiezan a vibrar Más bajo De lo que deberían Y ahí es cuando Empiezan Las enfermedades En nuestro cuerpo Ahí es cuando Empiezan los problemas Empezamos a andar Decaídos Bueno Todo eso Entonces Al alinear Los chakras Y hacerlos que vibran Todo De la misma De la misma En el mismo nivel Logramos que Las enfermedades O el malestar No pueda vivir En nuestro cuerpo Entonces Aquí les tengo Este pequeño dibujo Con Uy toqueta Este pequeño dibujo Que muestra Los siete chakras principales De nuestro cuerpo Esta Primero Se cuenta de abajo Para arriba Estaría el chakra Reis Primero Que se dice que Es por donde Bueno Es Como nuestra conexión Con la tierra ¿No? Y donde También botaríamos Eh Nuestra energía Que va fluyendo Durante el día a día Está también El chakra El plexo solar Está El chakra De la garganta Eh El tercer ojo Como se le dice también Y El séptimo chakra Sería El chakra Eh De la corona Y esta Se dice que es como Nuestro Nuestra conexión Con la divinidad Nuestra antena Donde nos llega Como la información Por así decirlo Eh Donde está Nuestra conexión Con lo divino Y donde recibimos Energía Y mensajes Y bueno Todas estas cosas Que Que son Eh Fuera de De este plano No Fuera del plano físico Permitanme leerles Un poco Sobre todo esto El Reiki Bien Entonces El Reiki Es una palabra japonesa Que representa La energía universal De la vida O fuerza vital Es toda la energía Que nos rodea Cuando Reiki Y se aplica Con fines curativos Afecta al cuerpo La mente Y el espíritu Reiki Acelera La autosanación Abre la mente Y el espíritu A las causas De la enfermedad Y el dolor Nos responsabiliza Ante nuestra propia vida Así como Del equilibrio Y el bienestar Entonces Les voy a leer acá Cuáles son Los efectos Del Reiki Los efectos Del Reiki Varían de persona A persona Y cada uno Tiene diferentes sensaciones A la hora de recibir O dar Reiki Es posible Que se note Fluir algo Por las manos También es posible No notar nada De nada Lo que no significa Que el Reiki No funcione Algunas personas Notan calor O frío Hormigueos O cosquillas No es necesario Que ni el paciente Ni el practicante Sientan la energía Para que ella fluya Reiki Actúa Y fluye Por sí mismo Otros posibles efectos De Reiki Pueden ser Suelta tensiones Musculares Da una sensación De paz Y tranquilidad Después de una sesión Puede sentirte Lleno de energía Sentir con ganas De dormir O relajarse Estimula Los mecanismos Del cuerpo Para limpiarse Y desintoxicarse Cuando recibes Reiki El cuerpo empieza A limpiarse Y comienza a eliminar Toxinas Que puede ocurrir A través de la orina El sudor Fluidos corporales Pero también A través del sistema respiratorio Pueden haber liberaciones Emocionales Como Llanto Ira Alegría Durante la sesión De Reiki Y También puede ser Como minutos después O horas después Es posible Que las sensaciones Aumenten Después de cada sesión Pero desaparecerán En un periodo breve Es aconsejable Beber mucha agua Después de una sesión Para facilitar La limpieza Del cuerpo Y el sistema energético Los beneficios Del Reiki Armoniza Armoniza Y estabiliza A la persona Combatiendo de esta manera El estrés La fatiga crónica Miedos Fobias Adicciones Fortalece El sistema inmunológico Equilibra El sistema endocrino Y normaliza La presión sanguínea La presión sanguínea Acelera cualquier proceso De recuperación Adolviando el dolor Otorgando claridad mental Y potenciando Metas personales Es por eso que Muchas personas Usan el Reiki El Reiki Como un método De apoyo A un tratamiento principal Porque el Reiki Es capaz de potenciar El tratamiento principal Que se está haciendo La persona Y tal vez llegar A la sanación De manera más rápida Pero de que te da Una claridad mental total Es Es increíble Uno se siente Renovado Después de una sesión De Reiki Se siente tranquilo Puede ver las cosas De manera diferente Y Es posible Liberar Muchísimas Tensiones Emociones Estancadas Es posible Liberar Muchas, muchas cosas Pero bueno Muchas personas No saben bien De que se trata El Reiki O no saben Como que esperar Cuando van a una sesión De Reiki Entonces Les digo Una sesión de Reiki Dura aproximadamente Y 45 minutos Puede llegar a durar Una hora O O más Pero bueno Todo depende Normalmente dura 45 minutos La persona Lo ideal Es que se recueste Sobre una camilla Aunque Uno también puede Reiki Sentado Y Así como si fuera Una emergencia Puede recibir Reiki sentado O de pie Pero lo ideal Es que se recueste Sobre una camilla Bueno El terapeuta Pone las manos A unos 10 centímetros De distancia De tu cuerpo En ciertos puntos Donde tu cuerpo Va a recibir esta energía ¿No? Cerca de estos Chakras Y partes clave Donde Que van a ayudar A que tu energía Se alinee Y te va a sentir Mucho mucho mejor Entonces Las personas A muchas les pasa Que se quedan Profundamente dormidas Durante la sesión Pueden respirar De manera Muy 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 profunda Algunas personas Algunas personas Ven colores Otras ven No sé Cosas Figuras Algunas personas Hasta incluso Reciben mensajes Mensajes Que realmente Necesitaban oír Pero Hay otras personas También Que no sienten Absolutamente Nada Pero esto No significa Que la energía Del Reiki No haya fluido Por su cuerpo Entonces Bueno Va variando De persona a persona Pero Yo les recomiendo Que al menos Una vez en su vida Intenten Esto del Reiki Y Se hagan una sesión Vayan Donde una terapeuta De Reiki Y le den Esto a una oportunidad Porque No se pierde nada Con intentar Que es algo que Yo les doy De verdad que les digo Que Los va a ayudar De alguna u otra manera A ver cosas Con más claridad Los va a ayudar A deshacerse de dolores De verdad que He visto personas Que después de una pura sesión De Reiki Se sienten mejor Y se deshacen Del dolor que tenían De algunos dolores Que son Solamente energéticos Entonces Es bastante efectivo Y es muy bueno De verdad que Lo recomiendo muchísimo El Reiki También se puede Hay veces Que se Se mezcla Con gemas Esto es Sería como Gemoterapia Más Reiki Hay veces Que la gente Lo mezcla Con otras Terapias Pero el Reiki En si Es solamente Esto de Poner las manos A una distancia Del paciente Y dejar Que la energía fluya Entonces Le sigo leyendo Algunos beneficios Bueno La otra cámara Murió La batería Así que Estoy grabando Ahora con mi celular Puede que Haya cambiado Bastante La El plano Pero bueno Pero bueno No se que Desarruido Bueno Como les contaba Entonces Reiki Es absorbido Por cada célula Del cuerpo En la cantidad Necesaria Y fluye Hacia donde hay Una deficiencia Cuando la energía Se distribuye En forma equilibrada El cuerpo Y la mente Se relajan Profundamente Y todos Los órganos Del cuerpo Comienzan a funcionar Mejor La relajación De la mente Provoca un proceso Bioquímico Llamado Respuesta De relajación Este proceso Incluye La secreción De hormonas Y otras sustancias Que tienen efectos Benéficos Acomodándonos 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 Nuevamente En la franja De la salud Y este proceso No ocurre Tan solo En la parte física Sino que Se extiende A nivel mental Emocional Y espiritual De la persona Otorgándole De esta manera Paz Gozo Bienestar Cambio de actitudes Rígidas Y alegría O sea Es una terapia Que los ayuda Completamente En nivel Eh Ahí está mi gato A algunas personas Que realmente Quieren verlo Este es el lugar Donde duerme Yo usualmente Grabo por allá Pero bueno Ahora estoy al lado De ella Bueno Como les contaba Eh El pelo Mi pelo fue un desastre Últimamente Tengo las raíces Muy muy largas Y quiero hacerme algo Pero Las peluquerías Salen muy caras Así que Por ahora Voy a hacer Voy a tener Las raíces De este porte Y ya Bueno Reiki Eh Pucha ¿Qué les puedo decir Del Reiki? Yo creo que Miren A mi papá Les cuento Porque a mi papá Yo lo molesté Mil 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 veces Para que fuera A hacerse una sesión de Reiki Esto es Antes de que yo fuera Reikista Lo molesté Muchísimas veces Para que Él se hiciera un Reiki Porque tenía Un dolor muy extraño En los talones Y yo insistía En que necesitaba Una sesión de Reiki Y Él no me No me tomaba mucho En cuenta Así como No lo creía Algo tan serio Tan Tan fuerte O tan efectivo Hasta que bueno Un día Yo misma Le agendé La sesión de Reiki Y él fue Y llegó Dándome las gracias Porque No sintió Más El dolor En el pie Desde ese momento Que se hizo La sesión de Reiki No volvió A sentir ese dolor En los talones Nunca más Hasta el día de hoy Ya no tiene ese dolor En los talones Ahora Él De verdad que no Nunca se esperó Que el dolor Se le fuera a ir Solamente con Una sesión Pero Ahora Se hace una sesión De Reiki Todos los meses Porque Sabe que es algo Que lo hace sentir bien Entonces Como les digo Eh Yo les puedo decir mucho Como Inténtenlo Hay gente en una sesión De Reiki Hágane Háganlo Háganlo De verdad Pero ustedes no me van a creer Hasta que Realmente Tengan una sesión De Reiki Lo maravilloso que es O sea Yo les puedo hacer un video De una hora Recomendándoles el Reiki Y ustedes No lo van a creer Hasta que Lo prueben Porque Realmente es algo increíble Que te da Una nueva perspectiva En la vida En las cosas Todo esto de La espiritualidad Te da Eh Te da otra perspectiva Y Es muy recomendable Al menos De mi parte Así que Bueno Quiero explicarle un poquito Lo que es El Reiki con runas Eh Porque para mi El Reiki con runas Eh Es Muy potente Y Es algo que Practico Yo Con mi Grupo de trabajo Con Melisa Y mi hermana Verónica Eh Aplicamos este Esta técnica Que mezclamos Eh Las runas El poder El poder Curativo De las runas De las runas vikingas Para ser exactos Y El Reiki Y no he visto Eh Nada de información De esto En ninguna parte Así que les quería contar Quiero explicarles un poco Eh Qué son las runas Las runas Eh Son símbolos Eh Usualmente Estos símbolos Se tallan En madera Puede tallarse En piedra Eh En cristales Eh Puede ser hasta de Arcilla O Puede ser De cualquier material Que venga de la tierra Básicamente Y bueno Estos símbolos Eh Tienen bastante poder Por así decirlo Eh Los usan Los Bueno Les voy a leer bien Para darles la información Las runas Son una serie De símbolos antiguos Y poderosos Utilizadas Principalmente Por los pueblos nórdicos En la edad de bronce Aunque se cree que son mucho más antiguas Han tenido diversos usos A través de la historia Las runas vikingas Solían utilizarse Para atraer y proyectar energías Para lograr La curación De enfermedades Y la protección Sobre los pueblos Paralelamente A ello Muchos pueblos Los utilizaban Para conocer El pasado Presente Y futuro Con la finalidad De organizarse Y prepararse Cuando era hora De enfrentar Tiempos difíciles Entonces Las runas Eh Bueno Normalmente Son utilizadas Como un oráculo Como un tarot Por así decirlo Pero Yo las encuentro Que son Bastante precisas Cuando son utilizadas En el tema de un oráculo Son Increíbles De verdad Que dicen Todo 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 Uno queda impactado Porque son cosas que Que uno ni siquiera Recordaba O Bueno Son Increíbles Como oráculo Pero como tema De sanación Son unos símbolos Muy potentes Y nosotras Los usamos Eh Junto con el Reiki Entonces Les quiero explicar El Reiki Con runas Ahora que ya saben Lo que es una runa Un Reiki con runas Es un Reiki Reforzado Mediante el cual El paciente Elige siete símbolos Rúnicos Que se concentrarán En la energía De cada chakra Conociendo así Que es lo que le falta Reforzar Que es lo que le falta Eh Que hay que reforzar O eliminar De cada aspecto En nuestras vidas O cuerpos Tanto físicos Como intangibles Ahora ¿Por qué elegir un Reiki Rúnico En vez de un Reiki Simple? Porque podemos saber Exactamente Qué es lo que afecta A un paciente Si es que éste No lo sabe No puede hablar de ello O simplemente Quiere algo más preciso Además de ofrecer Un sello En cada aspecto Ayudando así A la recuperación Y sanación del paciente De una manera guiada Centrada Y precisa En un Reiki Con runas Eh El paciente La persona Que va a recibir El Reiki Elige siete runas Estas siete runas Eh Son siete Porque tenemos siete chakras ¿No? Estas siete runas Nos dicen Qué es lo que le falta Qué es lo que pasa Con cada chakra De Según Según La runa Bueno, según el número de la runa El número del chakra, ¿no? Nos dice Eh Qué es lo que le falta A la persona O por qué tiene cierta enfermedad O por qué está pasando Por lo que le está pasando O por qué está teniendo No sé Por ejemplo Dolores de cabeza O O por qué se ha sentido mareado O Bueno Nos da una información Eh Más detallada Incluso Que un Reiki simple Nos da una Una información muy precisa Sobre cómo Eh Ayudar Al paciente Y Yo lo encuentro Un Reiki Maravilloso Y bastante Más potente Que un Reiki simple Entonces Bueno Este Reiki runico Eh Yo no sé de nadie más en Chile Que lo practique Así que Bueno Nosotras lo practicamos Y si les interesa Eh En Instagram Tengo un post Con toda la información Eh De nuestras terapias Y Si son de Santiago Eh Cómo pueden Eh Acceder a ellas Y Agendar una hora Con nosotras Y todas estas cosas También tenemos Eh Lecturas runicas Lecturas Eh De runas Y lecturas de tarot Eh Y esto ya lo hacemos Eh Tanto a distancia Como presencial Así que Si eres de otro país También te puedes realizar una También puedes agendar una lectura Con nosotras Y No Quería informarles de eso también Hace bastante tiempo que quería Hacer un video explicándoles el Reiki Eh Bueno Espero que ahora tengan un poco más de información Y Entiendan mejor todo este tema Eh Si les gusta que Que les hable de estas cosas Que les hable de estas cosas Eh Espirituales Y que les de este tipo de información Por favor Eh Díganmelo en los comentarios Porque a mi personalmente Me encanta Me encanta hablar de esto Me encanta Eh Compartirles Eh Mi sabiduría espiritual Poder así decirlo Así que Nada Si Si a ustedes les interesa Y les gusta Aparte De que sea por el ASMR Si realmente les gusta Escuchar este tipo de cosas Eh Díganme Eh Porque Realmente que disfruto Eh Conversar de estos temas Más que nada Nada En el mundo Así que bueno Eh Muchísimas gracias Gracias por Eh Los 16.000 suscriptores El canal está creciendo Eh Rapidísimo Y Estoy muy 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 feliz Eh Realmente Eh He estado pensando En crearme Un canal aparte Para subir Otro tipo de contenido Donde pueda hablar Eh De manera Normal No en susurro Pero también he estado pensando En Partir este canal Como en dos Por ejemplo Bueno no partir el canal en dos Literalmente Pero bueno Por ejemplo Subir un video normal Hablando conmigo normal Eh De algo Que no tenga que ver con el ASMR A la semana por ejemplo Y subir también un video de ASMR En la misma semana Como algo compartido ¿No? Pero no sé Estoy pensándolo Eh Porque no sé si ustedes Eh Estarían interesados En otro tipo de contenido En el canal Entonces bueno también Eh Por favor déjenme 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 sus comentarios Al respecto Eh Si les gustaría Un canal aparte Para ese tipo de contenido O Si les gustaría Que fuera Que mezclara Ambos contenidos En este canal Que Sería Buenísimo Si ustedes lo quisieran De esa manera Pero bueno Eh Díganme lo que prefieren Vamos a terminarlo Con un plano de Mi gata Que está ahí Durmiendo Muy feliz 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 De la vida Y esta chaqueta Suena muchísimo Bueno Bueno ya No sé lo que estoy haciendo Ah Nos vemos Muy pronto Que descansen Y por favor Que no se les olvide Dejarme Eh Sus comentarios Sobre los temas Que hablamos Eh Sus dudas Y cualquier cosa Y respecto al canal Bueno Nos vemos en otro video Que nos vemos en el 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 video